Tres muertos, entre ellos un menor de edad, fue el saldo de esta carambola entre tres vehículos. Dice el comunicado que nos envía la Dirección de Protección Civil Estatal, que a través del 911 atendieron un reporte para establecer un operativo de salvamento en coordinación con personal de Unidades de Protección Civil de Guadalupe y Morelos para auxiliar en un aparatoso accidente vehicular, que dejó como saldo tres personas fallecidas, entre ellas un menor de edad y cinco lesionados graves en hechos que ocurrieron la noche de este domingo en la carretera estatal 175 con dirección de la comunidad de Tacualecha, Pozo de Gamboa. El informe preliminar del personal estatal señala que el choque fue frontal en el que se vieron involucrados un automóvil de la marca Chevrolet Aveo con placas del Estado, propiedad de Manuel de 40 años de edad originario del municipio de Calera de Víctor Rosales, quien resultó gravemente herido. También participó una camioneta de la marca Ford tipo Escape de color rojo con placas del Estado conducido por Juan Manuel de 18 años de edad, originario de la comunidad de la era de Betagrande, quien falleció en el lugar del percance. También fue localizada una camioneta abandonada en la marca Chevrolet tipo Silverado con placas del Estado sin conductor. Huyó en una rápida acción. Paramédicos auxiliaron a los heridos, los trasladaron a recibir atención médica. Al momento del rescate, las víctimas se identificaron con los nombres de Miriam Carina, de 18 años de edad, José Manuel de 17, Fátima Jimena de 12, Estrella Yolet de 8 años de edad y Adrián de 40 años, todos originarios de Calera de Víctor Rosales. Entre los fallecidos fue identificado un menor de edad de 10 años. También se pudo tener la media filiación de Erika de 39, quien también murió en el lugar. Los dos son originarios de Calera. La tercera víctima fatal del accidente fue identificado como Juan Manuel de 18 años de edad. ante los graves efectos del accidente, fue necesaria intervención de todo el cuerpo de rescate de los municipios de Morelos, Guadalupe y Protección Civil del Estado, quienes realizaron las maniobras en este fatídico, brutal accidente que dejó tres personas sin vida.